Salmo número 6 Salmo número 6 Salmo número 6 Por su fe, por su fe en ti Señor Por la gran misericordia tuya Reconocemos que no somos lo que decimos que somos Somos pecadores Y queremos arrepentirnos con todo el corazón Bendícenos Sánanos Arregla nuestra situación Con un milagro esta noche En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento amados Póngame atención Es cortita la meditación Para darle tiempo a los testimonios Y a la oración y a la alabanza A ver Póngame atención Primeramente Si usted está en necesidad Como todos los que hemos venido esta noche lo estamos Si usted está en necesidad Jamás Intente Ni se imagine Ni empuje Ni trate De engañar a Dios No venga a tomar espectáculos De púlpito Espectáculos de amistades De núcleos de oración Donde nos reunimos 3, 4 personas Antes del servicio Y usted va a dar hermanita fulana O el hermano fulano Va a dar testimonio Y comienza a hablar De lo bueno que es Está muy lejos De salir de su problema No vamos a engañar a Dios Se requiere Que usted sea Pecador Para que Dios lo perdone Si no es pecador Que le va a perdonar Se requiere Que usted sea pecador Entonces jamás Como le diga ni que se le ocurra Usted va a engañar a Dios No lo va a engañar En segundo lugar La situación En que usted se encuentra La desesperación En que usted está El problema En que usted cayó No es culpa de Dios Si no suya Señor Si usted hubiera hecho esto Si me hubiera hecho lo otro No hubiera pasado Bájale un poquitito Tistillo de volumen Poquitito Tistillo Abajo No hubiera pasado esto No hubiera pasado lo otro No creo que es que mi mamá Es que mi papá Es que yo como no me pagaron la escuela Es que yo como me casé con un hombre Que nunca me quiso Y por eso es pecador Por eso ofendemos a Dios Porque lo dejó su esposo Usted se tiene que acostar con otro Porque lo dejó su mujer Usted tiene que ir a buscar a beber Porque no le sale nada bien Tiene que ir a robar Se tiene que hacer ladrón Porque perdió el empleo La que no tiene No tiene No tiene sentido Entonces Lo que estamos pasando Las cosas que nos ocurren Son Porque usted así Lo De Si Dio Entonces claro A mi no me gusta usar esa palabra Pero es correcta Al final De cada desobediencia Hay un gran pecado Hay un gran pecado Se ha visto esos niños que Chapito No vayas a la calle No vayas a la calle Y después le dice No vayas a la calle Y el bicho cree Como no le dijeron Ya va bien Viene la nana Se enoje Lo agarra el pelo Y le mete Dos nalgadas Que lo deja como que es el niño de Atoche Igual es el señor No le vengamos a echar Por favor No me echenme la culpa Es su desgracia Hay gente que me ultraja Que me denigra Y yo que culpa tengo Que usted sea tan burro Que sea por toche Mácalo Tavi Momento Doctor No, no, no Hablemos bonito No, no abusivo Tres años en la universidad No me entraron Pero fui No me entraron Yo fui Entonces claro Le digo No, no le diga Porque Venimos a la casa de Dios Yo quiero que tenga Un alma libre Venimos a la casa de Dios Cargados de culpabilidades Del prójimo Que en mi casa no hay comida Pues si te chupaste el pisto O la señora se lo echó en el salón O lo ocuparon para otras cosas Que no era para lo que fue programado Y ahora vienes tú Y ahora vienes tú Y ahora la refrigeradora Y hasta la botella de abuela Te saca la lengua Que no hay nada Le echamos Que barbaridad Cuando yo era inconverso Cuando no me venga con eso Usted está como está Porque usted decidió Por sus propios medios Y en tercer lugar Dios A la larga A la corta A la neta Y a lo que quiera Siempre va a desenmascarar Nuestras mentiras Va a haber un momento Que mientras tú no reconozcas Quien eres Vas a estar al borde de la misma ¿Por qué? Te lo voy a decir Por ser un farsante espiritual No quiere conocer Estás empecinado Que no necesitas de Dios Que sí, que hay que respetarlo Que sí, que hay que leer la Biblia Que sí, que hay que ir a los cultos Que sí, que hay que llevarle unos centavitos Al hermano Toby para que coma Que no le olviden Que no le olviden Que no le olviden Entonces, claro Lo tiras y regresa Y si no lo agarras bien Te cae en la cara Lo tiras a una altura así No para arriba No que así Y él da una vuelta y regresa Y se llama boomerang Te cae en la cara Ahora no vengas A decir, ahora mientras no te Si no te desenmascaras tú Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer No es facultad No es facultad El que se enfría Andar chupando en la calle Y Dios no va a hacer nada Si en un tiempo Tú fuiste testimonio Del Señor No me vengas Después a pedir milagros grandes Que a David no se lo sonaron Por pecoro A David no se lo sonaron Por asesino A David no le violaron la hija Su otro hijo Amnon Violó a Tamar Y Absalón Mató a Amnon Porque violó a la niña Y Absalón le dio golpe de estado Lo echó descalzo Y le dijo el profeta Mira Por lo que has hecho La vez sabe Y toda esa historia Fíjate como no me importa Dios solo él sabe lo que hace Que Abigail quiere Que el Rey después de tu persona Sea el hijo de ella Y yo he decidido que el Rey de Israel Y que el que va a construir mi templo Sea Salomón El hijo de la Pécora Dios así es Pero porque se rieron de mí Ese montón de gente Después que diste este testimonio Vas a necesitar Muchos milagros Y milagros es dolor Ahorita te lo explico No hay peor cosa de un cristiano Que de estar en la situación Imperativa Mandatoria Imposible no hacerlo Que necesitar Un milagro Un milagro es Desesperación El que necesita un milagro es Es una persona Es una persona Que está Enajenado Espiritualmente Maltratado Fuera de sí Quiere decir Enajenado Desesperado Versículo uno No olviden ahí Sus Biblias Si no Las tenemos en rebaja Las tenemos en rebaja Número uno Jehová Aquí está Un perdido Estamos hablando De una persona Como usted Como yo Que necesitamos Un milagro No me reprenda En qué Ya lo enojaste Esto te recuerda Cuántas veces Te busco Cuántas veces Tu papá Tu hermano El vecino ¿Qué pasó Raulito? Vamos a la iglesia Mire que va a venir Roberto Lallana Y que canta bonito A ver los pueblos Cuántas veces Cuántas veces En el bus Escuchaste una conversación Es que no hay Como estar En los pajos de Dios En los pajos de Dios A uno no le falta nada Ahí tiene su prueba Vienen las amenazas Y todo Pero señor No pasa Oíste Oíste Que la persona Del puesto Del mercado De al lado Pasa oyendo Todo el día Radio Bautista Y le da más volumen Cuando sale El hermano Porque quiere predicar Hay personas Hay personas que dicen Jamás Apago la computadora Alrededor del mundo Nos dormimos Con la televisión Con internet Ahí está bien Todo el día Ahora dice aquí Ni me castigues en tu ira Ya lo elevaste Pero aquí viene La misericordia No le tengas miedo A tu estado Contradictorio Hacia Dios En que te encuentras Esta noche No le tengas miedo Una de las grandes cosas De nuestro Dios Es que todo Absolutamente Todo Es arreglable Desde la parte física Mira el carro Quedó molido Y lo dejo Y lo mejor Te regalo La otra El señor No me siento Él es especialista En cenizas Nadie puede construir Nada De las cenizas Nadie Lo más que pueden Es Tiliar Como decimos Nosotros Usar las cenizas De Tile Pero nadie puede Solo Dios Hace personas enormes Buenísimas De las De lo que nosotros mismos Nos quemamos Nosotros mismos Nos quemamos Nadie te llevo Tú te quemaste Tú decidiste Decidiste que Dios No vale la pena En tu interior Probablemente no lo expresas Y luego dice En el dos Entonces En el uno Encontramos a una persona Culpable Ve aprendiendo Ve aprendiendo Mantén en tu mente Yo mantengo en mi mente Le digo Mira señor Nunca fui Lo que yo debía haber sido Me da pena De muchas cosas Hace poco Me ultrajo Muchas Pero Unos ultrajadas Yo le dije Mira hermano Si en algo Le ofendí Con mis actitudes Con mi vida Perdóname Que yo soy el primero En lamentar De haber cometido Esos errores Soy el primer Todos los días De mi vida Paso un pedacito De ese problema Yo reconozco Quien soy Porque si no reconozco No me levanto No salgo Y ese es el problema Un submarino Está dentro del mar Pero si el marino Que tiene cargos Las bombas de aire No da la noticia Que se está agotando Pues se muere Para que necesitan Para salir a la superficie Agarrar más aire Y está empecinado En el fango Empecinado Allá abajo Empecinado En la pobreza Empecinado En la necesidad Vistiendo Y creyendo Que con buenas galas Pues sí Con buenas galas Pero su interior Del vestido Para abajo Está hecho Una pila Ya lo va a ver Aquí El hombre El primero En el uno Está Es culpable En el dos Este hombre Conoce Ten misericordia Es el perdón De Dios A pesar De que somos culpables No me olvides La misericordia No es el perdón Normal Del arrepentimiento La misericordia De Dios Es el perdón Total De Dios Perdóname Pues Vino 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 Yo hace poco Conocí Un Un diálogo No estuve presente Donde la mujer Le dijo A la esposa Mira Yo he venido A pedirte perdón Yo con ese hombre Yo me acosté Vos fuiste a la casa Y lo encontraste Ahí Pero si he venido A pedirte perdón No es para que discutamos El asunto Yo ya lo reconozco Y tú solo tienes que decir Si o no Perdona Me parece Y están juntos Están juntos El hombre No lo digo Mira Me va a disculpar Cuando me enoje Le dijo Cuando me acuerde A lo mejor Te zampo Tu manada Pero aquella casita Que tenemos allá Le dijo La voy a dejar vacía Para que te vayas allá Unos días Mientras me pasa La cólera Se lo dijo Porque dijo Mira a su cura Perdonar Esto duele Perdonar Esto duele Entonces le digo Mira Ahora Dios Ahí no se trata Del perdón Porque es así Soy culpable Me fui con el hombre Tú lo viste Tú fuiste Me encontraste En la casa Con él Donde yo vivía Soy culpable Pero perdóname Es misericordia Y eso es lo mejor Y eso es lo mejor De todo Porque cuando pedimos Misericordia Somos gente Que no estamos viniendo A negar nada Usted Ultraje Todo lo que quiera Yo le voy a contestar Siempre un correo Igualito Al que le dije Si algo en mi vida Mis actitudes Le han ofendido Le pido Me disculpa No tomo en cuenta Las todas las cosas Que me digo Porque mi Biblia me ordena Que honrales al hombre Pasar por alto la defensa Espero que no En su vida No pase por las circunstancias Que yo pasé Porque la paga Es desastrosa Dolorosa Esto, esto Ya no me contestó 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 Bien arrechito Pastor Me gusta su sinceridad Pero lo de asesino No se lo quito Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Dice Estaba matando gente Y yo dice Ahora vean dos Ten misericordia de mí Oh Jehová Porque estoy ¿Qué dice? ¿Quiénes se van a poner de pie Por el milagro de salud? No lo estoy fastidiando Pero este es un hombre Que ha venido el viernes de milagros Muy inteligente Este no es ningún pedante Porque los que venimos aquí Somos gente En tremenda necesidad No somos Humildes Humillados por la gente Estamos humillados Por los efectos Por los efectos De nuestras propias actitudes Que pena Si mi mamá supiera donde ando yo Que pena Si mi mamá viviera Y me viera como estoy Que pena Efectos Y dice Ten misericordia porque estoy enfermo Sáname Oh Jehová Porque mis huesos Se estremecen Hay Dime alguna medicina Para el estremecimiento El estremecimiento De los huesos Estás afligido Abatido Ya no hay que hacer Y menos mal Que tienes que agradecerle a Dios Y al Espíritu Santo Que te veniste al culto Donde está el Señor Y donde él tiene misericordia Porque Salomón se lo dijo A mí esa oración de Salomón Es maravillosa Una noche de esta la vamos a estudiar Cuando inaugura su templo Y le dice Que hemos hecho este Señor templo Para que mores Para que ya no estés en Asuntos de tela Ni ranchos Ni nada Pero Cuando vengamos hacia ti Con gran dolor y enfermedad Tú oirás De este lugar Aquí está usted Y este hombre dice Y este hombre dice Porque estoy enfermo Sáname Porque mi huesos Se estremece Mira el 3 Mi alma También está que No tiene sueño Te caen mal Los frijolitos De más tarde Desde cuando acá Tienes colitis Desde cuando acá Tu estómago Burbujea Y voy a ir más allá Como psicólogo Desde cuando Más De cuando acá Señorita hermosa Hermita Su Periodo menstrual Comenzaba a fluctuar ¿Estás nervioso? Eso es de preocupación Eso es de depresión Y usted dice A mí no me importa Si viene o no viene Tomó No tengo a ningún hombre Conmigo Está bien Pero si tiene algún hombre Con usted Ahí es Aguita Es serio Siete de la mañana Que habla el muchacho Hola ¿Qué pasó? Llegó la visita Más Decide la verdad Paso todo el tiempo La tensión Y dice ahí Mi alma está muy turbada Y tú Jehová ¿Hasta cuándo? ¿Sabe qué quiere decir eso? Y lindo Lindo Ya no aguanto Mi huesos Mi mente Ya no digamos Mi bolsillo Ya no aguanto Ay Ay Ustedes Quisiera morir Varones No pastor Esta no es vida Ay no Usted está hablando De que ya viene el Señor Apúrelo Tienes razón Su situación es difícil Dice también el 4 Vuelve Vuelve Te ojo Va Libra Mi alma No hay gozo En la salvación No hay gozo En la alabanza No la cantamos La tarariamos O la titubeamos O la mamá 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 No le dan ganas De abrirlo A boca Siente que ya perdió La dentadura Y está todo Chachá Mamá 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 Y dice el Señor Y tú Y tú Hasta cuando El 4 Vuelve O Jehová Sal Libra Mi alma Sálvame Por tu misericordia Y como te voy a venir a mentir Señor Si vos conoces Mi vida Hombre Vos conoces Mis pensamientos Conoces Mis gavetas Onde guardo Las tonteras El alcohol El cigarrillo La pornografía Los conoces Señor Yo que te voy a venir a farsear No voy a venir Señor Mi hogar Es tu casa O sea pajero Un tu rayo Te puede caer No te va a creer Y dice mi alma Y tú Vuelve A llevar Libra Sálvame Por tu misericordia En el 5 Porque en la muerte No hay memoria De ti Señor Aquí lo cuentó lindo Se fijó Si me muero No te voy a lavar Lo cuentó bonito Usted muchas veces Le dice Señor No me lleves Porque tengo Que yo tengo Bueno uno mayor Ya tiene 19 años Y la otra hija Tiene 16 Yo le digo Señor Quiero Criar mis hijos Si no se casan No importa Pero que sean por lo menos profesionales Uno siempre está pensando En mis hijos Ay y por el amor a mis hijos No me lleves No me lleves No este fue más fino Y le digo yo en el cementerio ¿Cómo te voy a cantar? ¿Qué ondas? Si me gusta cantarte Cada vez que nos quedamos en la administración de fe Yo lloro Y ves que lo hago de corazón Una amiga me decía esta mañana Pastor yo me senté por el mesanime tal día Y mire Yo nunca había visto Dice Una cantidad de varones Llorando pero con gozo Tienes razón ¿Por qué no le dices? En el cementerio ¿Cómo te canto? ¿Cómo te alabo? Y le dice todavía En el Seón ¿Quién te alabará? Allá en el Seón Que hablan los hebreos Del Antiguo Testamento Es el lugar donde están todos esperando El rescate de Jesús En el centro de la tierra La mitad era paraíso Y la mitad era infierno ¿Cómo te canto? Bonito la cuenta Mira el Seis Ahora viene el Estado Me ha consumido la fuerza de gemir Me parece Cuando estamos solos dormidos Aquellos que dormimos solos De vez en cuando Este Si voy a ir a verme ajeno Pues no ¿Verdad? No Usted Usted gime Usted gime ¿Cómo está solo? ¿Cómo está solo? ¿Cómo está solo? ¿Usted solo? ¿Ves que mi hijo entra y dice ¿Qué te pasó? No, usted hace un ejercicio Usted Quiero No, no No, no Si se ve Uno 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 dice Dice Aquí ¿Verdad? Mi acuerda Todas las noches Inundo de llanto Mi leche Tiene dicho el empleado a mí de cambio en la funda de la de la almohada rosada que tosí mucho la noche, tosí mucho como no viejo tosigoso, deante maricón que ha llorado toda la noche, y pone la televisión, para poder ir me ha consumido toda la noche y riego mi cama con mi larga de 7 mis ojos están gastados de sufrir cuántos pueden decirle señor ya me cansé de sufrir reconozca por qué sencillo reconozca por qué me enredé con la mano equivocada, me enredé con un hombre equivocado, con la mujer equivocada ahora sufro por los hijos que nacieron el hombre se fue para Estados Unidos y se casó con otra me quedaron tres muchachos y no volvían a saber tengo ya 14 meses que no recibimos ni 5 ya se casó de sufrir, dicen que en el 7 se han envejecido a causa de todos mis angustiadores claro mamá te buscan, mamá te buscan, mamá te buscan, mamá te buscan a ver lo que somos y dicen el 8 apartados de mí todos los hacedores de iniquidad ahora sí, ya agarró impulso, justo por la hora en que estamos dice todo, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, aquí vamos con todo nadie se va a quedar a medias, sé sincero con Dios, sé sincero mira papá no me robaron el dinero, me lo gasté en cervezas me lo gasté en cervezas, pero hasta llegó el papá porque le fue sincero mira porque me dijiste la verdad, me lo gasté, sé honesto con Dios dicen el 9 dice porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, oílo bien es tus lágrimas sinceras, o estás queriendo también apuntar a Dios te dije al principio que no lo vamos a engañar, jamás no lo vamos a engañar, nunca, él nos va a desenmascarar las mentiras porque no puede quedar mal, ay los hijos de Dios no tienen para comer, ay mira ahí lo manda el hermano Tobias a las esquinas, con un cumbito que andan pidiendo una esquina que sí, que le pasa, si es que para apagar el templo Gamaliel, el templo Gamaliel y que le pasa, dice ese es tu Dios hace muchos años cuando yo me iba a graduar, yo hice una oración al Señor y le dije ese es tu, tu cristianismo, esto que estoy pasando aquí ya faltándome dos meses para ese es tu cristianismo, Señor disculpame, perdoname, hay que te quede eso no es lo que yo esperaba, yo creí, se levantó aquella presión, al día siguiente me nombraron catedrático en la universidad me llegó un cheque por 700 dólares y yo estaba molesto porque mis hijas me pidieron ir a comer Taco Bell y no había visto y me hizo una broma que me partió el alma me dijo la hermana Pati, vamos, 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 después del culto vamos a comer y me dijo que no hay, y me dijo que no hay, y me dijo que no hay, y me dijo que no vamos a cantar para que no ten 20 dólares y vayamos a comer, y los gringos nos tomaban a nosotros de payasos iban las dos hembritas, yo no estaba muy pequeño con la esposa y cantábamos y cantábamos los coritos de ellos en español y ellos sonreían, ellos cantaban para que no, pero el ser humano hasta los que no hay, y cantaba el alma de amor ¿por qué quise tocarle este tema? pero quiero que de humildad esta noche se tiró el piso ¿Por qué al piso, Pastor? Porque de ahí no pasa, hermano Ahí no pasa Usted ve que toda la gente para adorar a los reyes, a los dioses Se tiran al piso Y ponen, tíres al piso Porque desde el momento que estamos en el piso Ahí va a venir Dios a levantarme Denle un buen aplauso al Señor El predicador ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús, yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos al 2501-1777 O para más información Marca el 2501-1729 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel El 2501-17 одна espl échangγα Al 2501-17 millones de personas Y es un 129-17 Obesión Y es unuja Que te obliga y es un 129 스트� attachede